Mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho, creo que no hay nadie como ella Y esa rama tan hermosa que soy conmigo y mi esposa la voy hasta que me muera Mi muñeca está más libre de la pereza y les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los resumo cordonqueando y escucho los que me creen que aquí estoy pa' lo que sea Saludos especiales para los ingenieros de audio, muchísimas gracias, excelente parada a mis amigos, gracias Carlos de Sala, Puerto Alaska Mi madre está ya en el rancho, disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado He aprendido a valorarlas con las bellas en verdad